San Juan San Juan de Petrán, de brisa, gente penegrisa, es todo un carnal San Juan de Petrán, de siempre, todos los días, en toda la gente San Juan de Petrán, de brisa, gente penegrisa, es todo un carnal Refugio de aventureros, turistas y peoneros Paredes de gran historia, de luces y traves nuevos Todos los hermosos olivos, que han venido a todo el mundo a ver San Juan de Petrán, de siempre, todos los días, en toda la gente San Juan de Petrán, de brisa, gente penegrisa, es todo un carnal San Juan de Petrán, de siempre, todos los días, en toda la gente San Juan de Petrán, de brisa, gente penegrisa, gente penegrisa, es todo un carnal San Juan de Petrán, de siempre, todos los días, en toda la gente San Juan de Petrán, de brisa, en toda la gente Que su alegría es tu canal San Juan de siempre Todos los días de toda la gente San Juan de brisa Que su alegría es tu canal